Las palabras que Jesús en este evangelio dirige a los letrados y fariseos son duras cuando dice esta generación perversa y adúltera exige una señal pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. ¿Cuál es la razón de la dureza de estas palabras? El evangelio de hoy es tomado de San Mateo capítulo 12 versículos 38 al 42. ¿Por qué entonces la dureza de esas palabras de Jesús? Los letrados y fariseos pedían un signo, un milagro extraordinario para creer en él. Sin embargo Jesús no se prestaba para dar espectáculos o satisfacer curiosidades. Cuando hubo necesidad hizo muchos milagros, por lo tanto no hacía falta otro más. Además él mismo toda su vida, sus enseñanzas, eran signos suficientes para aceptarlo. Así que la petición de los letrados y fariseos no era más que un acto de mala voluntad hacia el Señor. Y para justificar su negativa, Jesús les recuerda que los ninivitas fueron capaces de convertirse al escuchar al profeta Jonás. Y la reina de Sabá emprendió un muy largo viaje solo para escuchar la sabiduría de Salomón y no necesitaron de milagros especiales. Pues quizás esa reprensión que Jesús dirige a sus contemporáneos podría dirigirla a muchos cristianos de hoy, ya que son muchos los que buscan por todas partes milagros para poder creer. Y si no se dan los milagros pedidos o mejor exigidos, hay muchos que asumen una actitud de rebeldía contra Dios. ¿Para qué seguir orando? Dios no escucha, Dios no existe, no vuelvo a creer. Y así por el estilo. La fe no debe ser condicionada por los milagros, sino por una apertura de la mente y del corazón a la persona y enseñanzas de Jesús. Los cristianos creemos no tanto por los milagros, sino por lo que Jesús hizo por nosotros, su pasión, muerte y resurrección, por lo que nos enseñó su evangelio y por lo que sigue enseñándonos a través de la tradición de su iglesia. Es legítimo pedir a Dios por nuestras necesidades. Por eso él nos dice pedir y se os dará. Buscad y encontraréis. Y los milagros pueden darse y de hecho se dan. Por eso vemos la canonización de los santos. Lo que no se debe hacer es exigirle a Dios o tratar de manipularlo. Asumamos más bien la actitud de Jesús en el huerto de los olivos. Cuando dice, Padre, si es por mí aparte este calis, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Mis queridos amigos, que el Señor me los bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.